ok este es el vídeo número 163 del curso de FASE API seguimos adelante ahora nos centraremos en el tema de utilidades de CRUD, que es CRUD? CREATE es decir crear datos sobre la API la R es de READ o leer datos por ejemplo cuando se realizan consultas CURES tenemos UPDATE por otra parte que sirve para efectuar modificaciones actualizaciones sobre los datos y finalmente contamos con DELETE que permite la eliminación de la información de los datos almacenados en la base de datos es un esquema común para la manipulación de información y es lo que se realiza comúnmente en las aplicaciones podríamos utilizar BIM CHAT y preguntarle que es un CRUD? esperemos la respuesta ok ahí viene a ver habilitaré aquí el resaltador en programación el acrónimo CRUD, CREATE, READ, UPDATE, AND DELETE se utiliza para hacer referencia a los algoritmos operaciones a implementar para permitir crear, leer, modificar y borrar datos de una tabla de una base de datos tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo ok y aquí viene una explicación adicional ahora veamos el archivo CRUD.py que es a ver donde está ese archivo es este CRUD en este archivo en este archivo tendremos funciones reutilizables para interactuar con los datos de la base de datos listo CRUD sabemos ya son las iniciales de CREATE, READ, UPDATE y DELETE cuatro operaciones esenciales que se realizan sobre un conjunto de datos sin embargo advierten en este ejemplo solo nos encargaremos de crear y leer datos solamente CREATE y READ lectura de datos aquí ya necesitaremos trabajar con código leer datos importar la clase SATION desde SQLAlchemy.ORM esto nos permitirá declarar el tipo de los parámetros de la base de datos y tener mejor comprobación de tipos y autocompletado de las funciones que creemos que nos dicen ahora importar models y esquemas recordemos que en models residen los modelos de SQLAlchemy mientras que en esquemas aquí residen los esquemas o modelos de PyDantic ahora si vienen las operaciones concretas crear funciones utilitarias para leer un usuario por su ID o por su email esas serían lecturas del CRUD bien otra operación leer múltiples usuarios sigue siendo READ de lectura leer múltiples ITEMS es decir que son tres operaciones de consulta de datos ok y aquí viene el código entonces a ver ubicémonos aquí que escribimos en este archivo indiquemos from SQLAlchemy punto ORM importamos session y desde esta misma clase desde a ver nos dice que desde la raíz importemos tanto models como esquema es decir que importemos todo lo de models y todo lo de esquemas ahí no es necesario colocar .py estos son básicamente los nombres de los módulos que corresponden con los nombres de los archivos así de práctico la primera función que crearemos es la de leer un usuario ahí tendremos una sesión y el id del usuario a consultar y esta es la operación entendamos que es lo que pasa aquí entonces desde la función desde la función retornamos lo que se obtiene a partir de toda esta expresión en primer lugar decimos que sobre la base de datos que es el objeto session ese objeto session de donde viene iré un momento hasta ah bueno es este objeto que sería la conexión la sesión con la conexión a la base de datos queremos consultar algo queremos consultar desde models la clase la tabla usuario y viene un filtro en ese filtro preguntamos que traiga aquel usuario solamente habrá uno cuyo id sea igual al user id que estamos pasando en esta función y notemos lo que viene después de esta encadenación de invocaciones de métodos después de esto viene first esa función va a retornar la primera coincidencia el primer registro que cumpla con esa condición con ese predicado listo entonces creo que sería oportuno agregar documentación podría ser esto así de sencillo obtener usuario por id los parámetros está el parámetro db que es la sección de la base de datos y el parámetro user id el id del usuario es la primera función agreguemos creemos un commit que diga aquí función de crud para leer un usuario para buscar para buscar un usuario usando el id usando su id control enter y subimos esos cambios al repositorio remoto muy práctico verdad aquí no estamos escribiendo código sql en su lugar digamos detrás de cámara te va a a escribir una consulta sql similar a esta from perdón select todos todos los atributos columnas desde la tabla user aquí sería users en plural porque digo que es users a ver vayamos a models es por esto mismo aquí en el atributo table name le decimos a cql alchemy que este es el nombre de la tabla que sigue from users a ver coloquemos aquí el cursor where id es igual a algo ese algo se provee en este parámetro entero y es un parámetro entero este este será el la sentencia será la sentencia que se ejecute en el servidor de la base de datos es el proceso que realiza el framework cql alchemy este ORM para interactuar con la base de datos podemos dejar hasta este punto continuaremos en el siguiente video a ver a ver a ver de datos de datos de datos de datos